Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu grazas Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Mi corazón no te puedo sentir, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, mi corazón Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Porque tú caminas Porque tú visita nuestro corazón Porque tú prepara la abundiente Para recibir tu presencia Te adoramos Señor Gracias por tu presencia entre nosotros De nosotros, mi Dios Tú estás aquí, tú estás aquí Bienvenido Espíritu Santo Tú estás aquí Aleluya, tú estás aquí Aleluya, tú estás aquí Aleluya, te adoramos, mi Dios Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Puedo sentir tu gran amor Aleluya, we worship you, Jesus Aleluya, tú estás aquí Aleluya... Aleluya, Aleluya Tu gracia Señor Gracias por tu gracia Aleluya Gracias Señor Aleluya Tu eres bueno mi Dios Tu gracia es Tu gracia Tu gracia es La fuente de mi libertad Solo tu amor Me cautivo Tu voz me llama Ven, ven, ven Coreré Por siempre Coreré Hacia ti Señor Tuyo es mi ser Por siempre Coreré Por siempre Coreré Hacia ti Señor A donde más iré Por siempre Coreré Aleluya Siempre Coreré A mi Salvador Aleluya Aleluya Tu gracia Sé Tu gracia Es Aleluya Tu gracia Tu gracia Es La fuente De mi libertad Solo tu gracia Me cautivo Me cautivo Me cautivo Tu voz me llama Ven, ven, ven Coreré 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 Por siempre Coreré Hacia ti Señor Tuyo es mi ser Por eso Coreré Por siempre Por siempre Coreré Hacia ti Señor A donde más iré Por siempre Coreré Gracias Señor Gracias Señor Tu voz Siempre me está llamando Aleluya Y te doy gracia Aleluya Aleluya Tu no te sientes Vem 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 Tu voz Me llama Vem 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 Tu voz Me llama Vem 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 Tu voz Mediana Vem 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 Tu voz Mediana Vem 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 Tu voz Mediana Vem 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 Coreré Por siempre Coreré Hacia ti Señor A donde más iré Por siempre Coreré Por siempre Coreré Hacia ti Señor A donde más iré Por siempre Coreré Siempre Coreré Siempre Coreré Aleluya Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Thank you Jesus Adoramos Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya 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 Te adoramos Señor Tú eres bueno Señor Aleluya Aleluya Te adoramos a Dios Toda la gloria Toda la honra Porque solamente a Dios Lo merece todo Dios es digno Dios es santo Dios lo merece Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Mi Dios Aleluya Yo te alabo Con el corazón Y te exalto Con todo mi ser Cada día Cada día Te buscaré Y por siempre Te seguiré Te daré Te daré Toda la gloria Te daré Toda mi adoración Solo tú Te la mereces Solo tú Eres digno De alabar Sí Señor Sí Señor Aleluya Yo me postro Yo me postro Ante ti Ante ti Con mis fuerzas Con mis fuerzas Con mis fuerzas Te seguiré En tu trono En tu trono Mis ojos Pospondré Y por siempre Y por siempre En ti Confiaré Te daré Aleluya Te daré Toda la gloria Te daré Toda mi adoración Solo tú Te la mereces Solo tú Eres digno De alabar Te daré Toda la gloria Te daré Toda mi adoración Solo tú Te la mereces Solo tú Eres digno De alabar Aleluya Eres digno Yes Gloria a Dios Yes Lord Tú eres santo Mi Dios Te adoramos Yes Lord Aleluya Te daré Toda la gloria Te daré Toda mi adoración Solo tú Te la mereces Solo tú Eres digno De alabar Te daré Toda la gloria Te daré Toda mi adoración Solo tú Te la mereces Solo tú Eres digno De alabar Tú eres digno Señor Aleluya Solo tú Eres digno De alabar Solamente el Señor Aleluya Solo tú Eres digno De alabar Nadie más Nadie más Pero tú Señor Solo tú Eres digno De alabar Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Thank you Lord Thank you Lord Because you are Good El Señor Es bueno Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Tú eres bueno Señor Te doy toda la gracia Señor Aleluya 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 Yo no quiero Alabar al Señor Solamente yo aquí Si tú puedes Alabar al Señor Join me Alaba al Señor Con tu corazón El Señor Le gusta mi voz Pero Él le gusta El voz tuyo So tú tienes que darle La gloria Con tu voz Aleluya Aleluya Gracias Señor Tu luz Me iluminó Restauración Me dio Lluvia Tu gracia Fue a mi desierto Vida Dios Tu luz Tu luz Me iluminó Restauración Me dio Lluvia Tu gracia Fue a mi desierto Vida Dios Tu cambiaste Mi lamento En danza Tu cambiaste En gozo Mi dolor Tú cambiaste Mi lamento En danza Si Señor Tú cambiaste En gozo Mi dolor Tu mano No me descartó No me descartó A lo alto Me llevó Tu canto Llena mi sed Mi valle Que alaba Que alaba Tú cambiaste Mi lamento En danza Tú cambiaste En gozo Mi dolor Tú cambiaste Tú cambiaste Mi lamento En danza Tú cambiaste En gozo Mi dolor Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Así es como Vence Dios En mí Aleluya Aleluya Así es como vencer Así es como vencer Dios En mí Tú cambiaste Aleluya Tú cambiaste Mi lamento Mi lamento En danza Tú cambiaste En gozo Mi dolor Tú cambiaste Mi lamento En danza Tú cambiaste En gozo Mi dolor Tú cambiaste Mi lamento En danza Gracias Señor Tú cambiaste En gozo Mi dolor Aleluya Gracias Señor Que Señor Antonio Bendiciéndote Aleluya Ecclesiastes Hay que golpear Con más Fuerza El éxito El éxito Radica El éxito Radica En la Acción Sabia Y bien Ejecutada Amén Señor 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 te damos Gracias por tu palabra Tu palabra Da Fuerza Sabiduría Entendimiento Tu palabra Es una lámpara A nuestros pies Señor Te damos Gracias por la Dirección Que tu palabra Nos das Te pedimos Te pedimos Señor Que tú nos Hablen En estos minutos Momentos Que estamos Juntos Individuales Y A la iglesia Completa Señor Queremos salir De aquí De tu iglesia Al terminar Transformado Porque creemos Que tu palabra Tiene poder Y te pedimos Que nos Hable Señor Queremos más De ti Y menos De nosotros Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y el pueblo De Dios Dice Se pueden Sentar Quiero hablar De la Hacha Esta hacha Lo compre En Home Depot Y me Esgotó Un poquito De dinero Y solamente La he usado Una vez En la escritura La palabra Habla de la Hacha Y Nos dice Que Si no La voy a leer Si la Hacha Pierde Su filo Y no Se vuelve A filar Hay que Golpear Con más Fuerzas So En mi Casa Dios Me ha Bendecido Con una Casa En Connecticut Y Tenemos Muchos Palos En la Casa Árboles Thank you Y En nuestra En nuestra Casa Cuando la Compramos Tenía Muchos Árboles Al lado De la Casa Y El El Seguro De la Casa No le Gusta Eso Porque Si se Cae Se daña La casa Y tienen Que pagar A ellos Y a ellos Les gusta Recibir Por no Pagar Que buen Negocio ¿Verdad? Recibir Por no Pagar Pero Para Tener Para no Tener Problemas Tuve Que hacerlo Porque También Yo no Quiero Que me Gopie La Casa Porque Después Tengo Que Pagar Para Arreglarla Y El Trabajo So Tuvimos Que Picar Picar Cortar Me Gusta Picar No Cortar Como Veinte Árboles Yeah So Picaron Los Árboles Y Nos Dejaron Todos Los Troncos Atrás De La Casa Y Los Troncos Son Bueno Porque Yo Tengo Un Fireplace Una Chimenea Y Puedo Picarlo Y Ponerlo Ahí Pero Es Fácil De Decirlo Pero No Es Fácil De Hacerlo Porque Tenemos Tanto Pedazos De Árboles Atrás De La Casa Pero Uno Que Tiene Que Picarlo En Pedazos Y Después Lo Tiene Que Poner Para Que Se Se Que Porque Mojado Húmedo No Coge La Yema Del Fuego Muy Bien So Ahora Hay Que Traerlo Cerca De La Casa De A Lo Secar Para Después Picarlo So Yo Fui A Mi Casa Ayer Y Traje Esos Pedazos De Álvoles Tronco Ok Y Quería Traer Tres Pero Uno Era Muy Grande Y Pesado Y Jimmy No Estaba Conmigo Para Que Me Ayudara Se Me escondió So Trae Dos Y Gracias A Dios Los Hermanos Aquí Le Di La Hacha Le Dice Rucho Le Di Para Que Picaran Uno Porque Necesitaba Tres Y Tres Tronco Representa Nuestro Problema ¿Cuánto Tienen Problema Aquí? A Veces Nuestro Problema Es Así De Grande Esos Son Más Buenos ¿Verdad? Porque No Son Tan Grandes Y Podemos Manejarlo Pero Cuando Empiezan A Crecer Esto Duele Más Entonces Esto Duele Mucho Más Entonces Que Iba A Traer Me Iba A Doler A Mí Porque No Lo Pude Cargar Pero Quería Traerlo Para Que Tenga Un Entendimiento Lo Que Representa Ahora Mimo Los Troncos Aquí en la Escritura Nos Dice Que Si El Hacha No Está Afilado La Escritura Nos Dice Vete Y Busca Otra Herramienta Para Que Pueda Picar El Tronco El Dice Si No Hay Que Afilarlo Con Sabiduría Entendemos Con Sabiduría Porque Si Tratamos Así Como Está Nunca Y Lo Que Hacemos Nosotros Cristianos Que Cuando Tenemos Problemas Vamos Y Buscamos De Todo Para Tratar De Arreglar El Problema Cuanto Y Después A lo Último Cuando No Pueden Arreglar El Problema Cuál Es La Palabra Que Más Conocemos El Cristiano Jesús Jesús Pero En Debe De Venir Primero A Él Hablamos Con El Vecino Hablamos Con Los En El Trabajo Con Los Que Trabajamos Los Co-workers Tratamos Siempre Otra Venida O Tratamos En Nuestro Propro Entendimiento Porque Aquí Los Cristianos Somos Muy Sabios Sabemos Todos Y No Lo Sabemos Todos Y Él Nos Pide A Nosotros Que Hacemos La Cosa A Través De Nosotros El Entendimiento De Nosotros Pero A Través Del Entendimiento De Él Esa Escritura La Escribió Salamón Salamón Es El Hijo De David Y Él Le Pidió Una Cosa Al Señor ¿Cuál Fue Una Cosa Que Le Pidió Al Señor No Quiso Más Nada El Señor Le Dijo Yo Te Puedo Dar Todo Lo Que Tú Quieras ¿Qué La Manejó Bien Pero Al Terminar No La Manejó Muy Bien Por eso Es importante Tener la Sabiduría Pero Estar Conectado Con El Señor Porque Si No Mantenemos Conectado A Él Nos Podemos Derivar No Vaya A la Derecha No Vaya A la Izquierda Pero Mantente La Palabra De Dios ¿A Quién Le Dijo Eso Dios Vamos ¿A Quién No ¿Quién Le Siguió Moisés Josué Él Dijo No Tenga Miedo Si Usted No Te Devía A La Izquierda O La Derecha Te Firme Mi Palabra En Mi Vas A Hacer Hacer Victorioso En lo Que Yo Te Mando Hacer Pero Si Si Él Está Diciendo Eso A A Josué Eso Para Nos Tampoco También Porque Nosotros Cuando Tenemos Problemas Lo Primero Que Hacemos Es Llamamos A Todo El Mundo Menos A Dios Y Cuando Todas Las Otras Soluciones No Trabajan Llamamos A Dios ¿Por qué Hacemos Eso Si Sabemos Que Lo Hacemos Mal ¿Por qué Lo Hacemos A Primer Lugar Si Eso Es Lo Que Dice La Escritura Pero Cuando Estamos A Través De Problemas No Lo Hacemos Lo Leemos Pero No Lo Aplicamos Aplicamos La palabra No Es Solamente Para Leer La Palabra Para Aplicarla Y Ese Es Que Tiene Sabiduría Es Que La Ley Pero La Aplica Entonces Proverbio 3 Versículo 5 8 Para Poder Manejar Nuestro Problema Bien Primero Necesitamos La Palabra De Dios ¿Entendemos? Porque Si Manejamos Nuestro Problema A Nuestro Entendimiento Vamos Ser Como La Hacha Que No Tiene Filo Y Lo Que Nos Afila Nuestra Hacha Es La Palabra De Dios ¿Entendemos Eso? Si Tú Quieres Tener Una Hacha Afilada Para Poder Batallar Los Problemas Tenemos Que Leer La Palabra Y No Solamente Leerla Pero Aplicarla A Nuestra Vida Para Que Para Poder Tener Nuestra Hacha Afilada El Proverbio 3 Versículo 5 Al 8 Dices Confía En el Señor De Todo Corazón ¿Cuántas Partes Del Corazón? Repítelo Otra Vez Otra Vez ¿Se Recuerdan Eso? Ok Y No En Tu Propia Inteligencia ¿Cuántos Tenemos Propia Inteligencia? Me Encanta Así Dicen Reconocerlo En Todos Tus Caminos ¿A quién Tenemos Que Reconocerlo En Todos Nuestros Caminos? A Dios So Cuando Vemos El Problema Que Vamos A Tener En Debe De Rápido Ir Al Vecino Ir A La Familia Tenemos Que Reconocerlo Que Dios Yo Te Necesito Aquí Yo Quiero Que Usted Sea El Primero Que Esté Aquí Conmigo Porque Tú Me Puedas La Solución A Través De Tu Sabiduría Para Cómo Manejar El Problema Porque Nosotros Los Cristianos Nos Sorprendemos Cuando Tenemos Problemas Cuántos Se sorprenden Aquí Cuando Tienen Problemas Si Conocen La Palabra La Palabra Nos Dice Que Vamos A Tener Problemas Si Sabemos Que Vamos Por Que Estás Sorprendido Porque Estamos Sorprendidos Eso Es Parte De La Vida Y Parte De Los Problemas Que Vienen A veces Nos Traemos Nosotros Nos Traemos Nosotros Los Problemas Y Hay Tiempo Que El Señor Los Deja Venir Porque Nos Va Enseñar A Través De Ese Problemas Pero Gracias Por Su Misericordia Y Amor Que Aunque Nosotros Traemos Nuestro Problemas A veces Su Misericordia Y Amor Nos Guía Y Él Nos Ayuda En Es Tiempo Pero Aquí La Palabra Dice Reconocerlo En Todos Tus Caminos Y En Allan Tus Celdas Él Allan Tus Celdas Celdas Lean Not On Your Own Understanding And All Your Ways Acknowledge You And He Will Direct Your Path Sendas Tus Sendas No Sea Sabio En Tu Propio Propia Opinión Cuanto Tienen Propia Opinión Aquí Más Bien Teme Al Señor Y Huye Del Mal Esto Infundaría Salud Y Tu Cuerpo Y Fortaleza A Tu Ser No Sea Sabio En Tus Propios Opiniones Si Si Viene Un Problema Que Tenemos Que Hacer Buscar A Dios Como Buscamos A Dios A Través De La Palabra De Dios So Mi Pregunta Para Usted Es ¿Cuándo Es Mejor Conocer La Palabra Antes De Problema O Después De Problema Antes Right So Si Leemos La Palabra Diariamente Si Tenemos Relación Con El Diariamente A Través De La Palabra Cuando Vengan Los Problemas Que Tu Cree Que Te Va A Ayudar La Palabra De Dios Entonces ¿Por qué No La Leemos Todos Los Días Tenemos Que Hacernos Esa Pregunta Hermanos Y Hermanas ¿Usted Come Todos Los Días No Se Olvida Comer Eso Automáticamente Se Levanta El Café El Té Bueno Así Debe De Ser Pero Tenemos Que Hablar La Realidad Estamos En La Iglesia No Podemos Tapar El Cielo Con La Mano Como Dice Si Nosotros Le Le damos El Diemos A Dios Del Tiempo No 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 Estoy Hablando De Dinero El Diemos Del Tiempo Si Usted Se Levanta Por La Mañana Por Lo Menos Coge Par De Minutos Para Leer La Palabra Para Hablar Con Él Decirle Papá Estoy Aquí Ayúdame Hoy Esté Conmigo Ayúdame A hacer Decisiones Que Tú Me Dirijas No Que Yo Haga Mis Propias Decisiones Ahora Estamos Poniéndolo A El Primero La Palabra Dice Confía En El Señor De Todo Corazón Y No En Tu Propia Inteligencia Reconócelo En Todos Tus Caminos Cuando Se Levanten Por La Mañana Que Vamos A Reconocerlo A Él Hablamos Con Él Y Leemos La Palabra Porque Si No Leemos Y No Lo Alimentamos Espiritualmente No Vamos Tener El Entendimiento La Inteligencia El Filo Va Estar Agotado So Que Vas A Picar Nada Le Vas A Dar Y Vas A Seguir Y Vas A Seguir Y Y Que Lo Que Pasa A Través De Eclesiastías Dice Que Se Va A Cansar Y Cuánto Tan Cansado Cuánto Solamente Usted Lo Puede Saber Cuánto Siguen Con El Mismo Problema Y Tan Cansado Del Mismo Problema Quiere Decir Que La Lección Todavía No La Aprendimos Para Y Para Nuevo Problema Tenemos Que Pensar Hermanos Y Hermanas Hermanas Right Mateo 6 33 Más Bien Busquen Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Les Serán Añadida Tenemos Que Serlo El Primero En Palabra En Oración Nosotros Buscamos A veces De Dios Cuando Necesitamos Pero No Lo Buscamos Todos Los Días Cuando No Tenemos Problema Para Hablar Con Él Para Que Él Nos Hable A Nosotros Él Nos Dio Dos Oídos Él Quiere Hablarnos Nosotros Él Habió Relación A Través Del Cuerpo De Cristo Y La Sangre De Cristo Para Nosotros Poder Tener Relación Con Él Tenemos Que Pedirle Dios Que Nos De Las Ganas Porque Nosotros Somos Gente De Gana Si No Me Da Gana Hacerlo Hoy No Lo Hago Y Él Entiende Eso Pero Podemos Orarle Al Señor Dicir Señor Dame Las Ganas De Buscarte Deme El Deseo Si No Lo Tengo Deme El Deseo Señor Para Cuando Yo Me Levante Por La Mañana O Cuando Yo Almuerzo O Cuando Esté Durante El Día O En El Otobús O Tengo El Tren Que Yo Tenga Ganas De Hablar Contigo De Buscarte A Ti No Cuando Tengo Problema Por Buscarte Todos Los Días Para Cuando Tenga El Problema Tengo Mi Hacha Afilada Para Poder Batallar Proverbio 27 17 El Hierro Se Afila Con El Hierro Y El Hombre En El Trato Con El Hombre El Hierro Se Afila Con El Hierro Y El Hombre Con Quien Con El Hombre Entiende Lo Que Quiere Dice Esa Palabra Necesitamos Unos A Los Otros Mira Tu Vecino Dice Yo Te Necesito Porque El Hierro Afila El Otro Hierro Y Un Hombre Con Otro Hombre Una Hermana Con Otra Hermana Se Afilan Uno A Los Otros So Si No Estamos Juntos Lo Primero Cuando Tenemos Problema Que Hacemos Buscamos No a Dios Otras Cosas Para Poder Tratar De Solucionar Nuestro Problema Pero Pero También El Cristiano Se Retira Y Se Departa Aparta Del Cuerpo De Dios A Traver De Tratar De Solucionar Su Problema Y Cuando Estamos Apartados El Enemino El Enemigo Viene Y Eso Lo Que El Enemigo Quiere Que Estés Solo O Sola Y Eso No El Diseño Que Dios Echo Él Hizo El Cuerpo Para Que Estemos Juntos Y Tú Me Afila A Mí Y Yo Te Afilo A Ti Y Nos Ayudamos Unos Nosotros Oramos Unos Para Los Otros Pero Si Se Aparta Cómo Se Va Afilar Cómo Yo Voy Afilar Esa Hacha Desde Aquí So La Palabra De Dios Dice Que Nos Afiles Unos A Los Otros Pero Para Eso Tenemos Que Estar Junto En Almonía Amén La Otra Escritura Efesios Thank You Capítulo 6 Versículo 10 Al 18 Una Última Palabra Ephesians 6 Yeah No No Ephesians 6 Verse 10 Through 18 Ok Una Última Palabra Si fuite Si Ser Fuerte En el Señor Y en Su Gran Poder Ponte Toda La Almadura De Dios Para Que Puedas Mantenerte Firme Contra Todas Las Estran Entrategias Thank you Del Diablo Porque no Estamos Luchando Contra El Enemigos De Carne Y Hueso Sino Contra Malos Gobernantes Y Autoridades Del Mundo Invisible Contra Poderosos Poderes Ya Poderes En este Mundo Oscuro Y Contra Espíritus Malignos En Los Lugares Celestiares Por Por lo Tanto Ponte Cada Pieza De La Madura De Dios Para Que Puedas Resistir Al Enemigo En El Momento De Mal Luego Después De La Batalla Seguras Siguieras 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 Manteniendo I'm Sorry Manten 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 Firme Mantente Firme Poniéndote El Cinturón De La Verdad Y La Almadura Corporal De La Justicia De Dios Para Los Zapatos Ponte La Paz Que Viene De La Buenas Nueva Para Que Estés Completamente Preparado Además De Todo Esto Levanta El Escudo De La Fe Para Detener Las Flechas Al Dientes Del Diablo Vestidos De Salvación Como Vuestro Yelma Elma Alma Is that Alma Vuestro Alma Y Toma La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Reza En El Espíritu En El Espíritu I Like To Use Ora Oral En El Espíritu En Todo Momento Y En Cada Ocasión Mantente Alerta Si Persiste En Tu Oraciones Por Todos Los Creyentes De Todo El Mundo Santo That's work right there I'm going to get this Spanish down one way or the other because I'm trusting and holding on to the Lord so when the enemy comes to me in English I'm going to be prepared I'm going to be prepared hermanos y hermanas vamos a tener nuestra hacha afilada para que en día de batalla podemos batallar al enemigo no en nuestro propio entendimiento pero en el entendimiento en el entendimiento y la sabiduría del Señor no podemos seguir siendo lo mismo y esperando resultados diferentes tenemos que leer la palabra pedirle al Señor que nos dé entendimiento para aplicar la palabra y andar en la victoria que tenemos no que estamos buscando si están buscando batalla no están leyendo la palabra la palabra dice que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús ya tenemos la victoria ahora si está buscando la victoria está andando en su propio entendimiento porque la palabra nos dice que es lo que hay que hacer para andar en la victoria que tenemos no que estamos buscando amén no que no que no que no que no que Gracias por ver el video.